En la misma clínica donde estaban atendiendo la urgencia de Luisa, nos revelan que se encuentra Perpetua. Al parecer estaba muy enferma y se encuentra en algún tratamiento. Justo cuando era trasladada para unos exámenes se topa con Luisa. Vemos que Perpetua se altera y al parecer tiene algún problema con su voz ya que no puede hablar. Los doctores llegan a atenderla rápidamente. Más adelante vemos como toda la familia van al hospital a recibir a Luisa, pero todo es parte de una estrategia de todos para quedar bien con Doña Sara y ganar puntos con ella. Y Adrián se encuentra en problemas. La amiga de su madre con quien está llevando una relación clandestina decide ponerle una trampa debido a los planes y desplantes que Adrián tiene con ella. Esta contrata a un hacker para que le ayude a transferir un dinero del restaurante a la cuenta de Adrián. Esto con el fin de manipularlo, ya que si su familia se entera, podría ir a la cárcel por robo financiero. En medio de la comida familiar, Laura habla de lo sucedido con Vivian. Todos se enteran que ella intentó asesinar a la amiga de Juan Esteban por celos. María Consuelo habla con su hermano Nicolás. Le dice que Sergio se le manifestó y que ella está muy segura de que Luisa es su hija. Nicolás le dice que está defendiendo a una impostora que tarde o temprano le clavará un cuchillo por la espalda. Y Doña Sara les dice a toda su familia que están haciendo todos los trámites correspondientes para que Luisa lleve el apellido Roldán y tenga los mismos derechos que todos en cuanto a lo legal.